¿Cree que el poder en algunas personas tiende a llevarlos por el mal camino? Correcto. El poder y el dinero a veces pueden marear a muchas personas. Hay que tener los pies juntos. ¿Cómo hacer para no caer en eso? Bueno, yo soy un hombre muy católico, muy cristiano, muy arraigado. Además, yo amo a mi familia, adoro a mis hijas, tengo tres niñas. O sea, yo pongo todo eso en la balanza y digo, ¿qué es lo más importante? El nombre, mi nombre, mi prestigio como persona, mi familia. Entonces, no puedo, no voy a poner en riesgo todo esto por una ambición, ¿verdad? De mi esquina. Entonces, yo creo que ahí hay que poner en la balanza, primero que nada, tiene que ser personas que vengan, ¿verdad? De hogares muy cimentados, hogares sólidos, hogares en donde han tenido una buena crianza. ¿Verdad? Y gente que quiera este país, gente que quiera, y gente que está acostumbrada a trabajar. El asunto es de que a veces llega mucho político que nunca ha trabajado. Y primero se sienta que no quiere trabajar. Segundo. Pero personas que no están aptas para el puesto. No están aptas para el puesto. Entonces, mire, hay ejemplos de muy buenos políticos. Y también hay ejemplos de malos políticos, ¿verdad? Entonces, yo no quisiera hacerle publicidad, pero por ejemplo, para mí un extraordinario político es Azura, papi, el... Bueno, el paisano suyo, ¿verdad? El capitalino. El paisano suyo. La verdad es un señorón, una persona muy humilde, muy trabajadora, extraordinario trabajador. Tiene un don de gente, digo yo, de servir. ¡Vamos a estar para quelque selectos. ¡Vamos a estar aquí! ¡Suscríbete al canal!